...la carta y el examen o la certificación recopiló con ese simbolismo. ...lo tenía dos minutos. ...la primera carta, un poco tiempo, empezó a imprimirse. ...una información preciosa como son los diarios de la relación física. ...la primera carta es una carta que le escribe a su hijo Diego. Es una carta preciosa para anunciar que ese descubrimiento está llegada a ese mismo mundo. ...la otra información de manera adecuada.